Los cuartos Juegos Nacionales de Mar y Playa 2021 en el Golfo de Morrosquillo dejaron ver el desarrollo deportivo nacional en 12 disciplinas deportivas y la conquista del Valle del Cauca como gran campeón de estas justas cumplidas en Córdoba y Sucre. De principio a fin, los vallecaucanos estuvieron al frente del medallero general, siendo la delegación de mayor regularidad porque se subió al podio en 9 de las 12 disciplinas convocadas, siendo Nicolás Robledo su principal figura, con 3 medallas de oro en motonáutica. Bolívar se quedó en el segundo lugar del medallero general gracias a su superioridad en surf, disciplina olímpica en la que conquistó 6 oros, mientras que en motonáutica ganó 5 oros y la cuenta dorada la completó con 2 de vela para ser segundo en los Juegos. En el último día de competencias, Bogotá repuntó y se quedó con el tercer lugar general con 7 oros, 12 platas y 11 bronces, gracias a las preseas que llegaron en esquí náutico, actividades subacuáticas, motonáuticas y voleibol playa. Antioquia también logró 7 medallas de oro, pero el desempeño a favor de Bogotá se dio en las platas, con 12 de los capitalinos frente a 3 de Antioquia. Por su parte, Atlántico, Santander, Caldas, Córdoba, Cundinamarca, San Andrés y Magdalena ganaron al menos un oro. Finalmente, Sucre, Risaralda, Norte, Santander, Huila, Chocó y Quindío sumaron entre platas y bronces para completar el cuadro de medallería que tuvo a 10 delegaciones sin aparecer en el cuadro final con medallas. ¡Gracias! Gracias. Gracias.